¡Chonda! ¿Cómo están? Ya sé que han de decir qué pedo contigo, güey, ¿por qué apagas ahorita? Después de dos meses, así es, después de dos meses, estoy... Perdón, güey, es que estaba en el baño, eh... ¿Qué pasó, perrío? ¿Me desgraciaste, güey? Y pues bueno, como leyeron el título, hoy es mi primer stand-up comedy, en vivo, obviamente, no mamás. Jamás en la pinche vida he hecho eso, güey, neta, jamás, güey. Y estoy bien pinche nervioso porque, o sea, escribí un guión pequeño porque, pues, o sea, apenas me estoy enseñando a hacerlos, güey. Apenas, o sea... Y por eso estamos ensayando, yo y mi perro. Bueno, él no, pero yo sí. Pero pues estoy bien estresado, güey, porque hice muchas cosas hoy, güey. Yo quiero que me salga bien, porque, o sea, este evento es para beneficiar a un seguidor que, la verdad... Se ganó mi corazón, el vato, esa toma madre. Es un chavo que tiene cáncer y, pues, la verdad, yo lo quiero ayudar. Yo sé que, yo no sé, yo no sé hacer stand-up, pero quiero tratar. Este, no, no creo que esté más intentar algo nuevo y si me sale mal, pues chingues o madre. Si me sale bien, perfecto, güey. Así que, acompáñenme en esta aventura tan épica. Me llamo Guadalupe. O sea, mi nombre es chistoso, güey. Cuánto pensar, es chistoso mi nombre. Guadalupe Reyes, como una posada. No mames. Ok, por fin llegó el que me va a ayudar, güey. Estoy nervioso porque no sé qué voy a decir. No, sí, güey, de cantamó mal, no sé qué voy a decir. Pero, pues, lo voy a rifar, ya saben cómo soy yo de espontáneo. Así como las maruchas, instantáneas. Ah, no, es diferente. Vaya, carnal, hasta que llegas. Perdóname, güey, pero me dijiste 5.31. 5.30 son 5.31. Ah, bueno. Estoy bien nervioso, la verdad es que ahora estamos a chocar para ya no ir el... No se crean. No, pero más, oigan, ya vamos para el evento. Esperemos que todo salga bien. Este, aquí tengo a la cámara a mi amigo Luis. Luis. Enséñate. Siente bien nervioso. No sabe ni qué chingados decir. No, no sé, no sé. No hay pedo, güey, no hay pedo. Ya les dije que no hay pedo. Se me puede atropear a esa gente para que me metan en la cárcel. Y ya no sé nada. Pero qué dice mamá, que los nervios son buenos. Los nervios son buenos. Pero para olvidar las cosas, yo creo, porque mamá ya no me acuerdo nada. Sí, güey. Los nervios se los meritan. O yo, mamá. Bueno, pues mi camarada sabe que me pongo nervioso. Me trajo una bironguita. Gracias, carnal. Eres a toda madre, perro. Ya sabe. Bueno, la vamos a rifar hoy. ¿Nos va a salir con madre? Claro que sí. Con madre. Ay, no me voy a decir nada. Oye, Lupe, ¿ya estudiando? Leche, tomate. Ah, chingados, es la lista del mandado. ¿Cómo te sientes? ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Me siento nervioso. Pero, pues... La verdad... Los dos que vienen son popular, sí, de un claro. Pero uno así, este... Nacional... El otro me compare en Reynosa. No sé, es el que lo mueve todas las... Entras con chingo de energía, güey. Venga, ya vamos a entrar. ¿Cómo va a salir? ¿Estás grabando? Ya. Vamos a entrar con chingo de energía, perros. Nos vamos a equivocar, pero, ¿sabes? ¿Quieren? ¡Pachana! ¡Añone! ¡Añone! Ahí va la pizera. Ahí va, güey. Quiero que les den un fuerte y merecido aplauso para mi compadre Guadalupe Reyes. Fuerte aplauso para él. I think I'm cute I know I'm sexy I've got the look It drives a door While I've got the move That really move I'm sexy Gracias, güey, yo he solto al pinche bofe, güey, no mames. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Que bueno, porque yo estoy bien culiado, güey. ¿De qué serían? ¿Es en serio? Espero les haya gustado mi entrada porque es lo mejor que van a ver en mi show. No, al chile, güey, ni pa' qué pagaban. Nada, nada, a todos para beneficiar a mi buen amigo Servando para que se pueda ir a Cancún. Buenas semanas después, ¿no? Acá en Coco Bongo. Que el chique se muere de la quimio. Ok, yo soy originario de... Aquí de Reinoza, Tamaulipas. Lugar donde no pasa nada. Eh, chile no pasa nada, güey. Ni los hondureños pasaron. Tengo 24 años, vivo con mis papás. No me da vergüenza decirlo. Porque, pues, muchos saben, güey, que... Pues fue mala idea salirse de su casa y para irse con una morra. Solamente, pues, para... Todos los días. Y al chile, pues... Estás bien en tu casa, güey, no te vayas. Estás bien. Yyyy, no mames. Esto es mejor no siempre. Disculpenme, güey. Se ve bien. Se ve bien vulgar. Eh, agua. No exigido, perro. Este... Bueno. Lo voy a contar, güey. Hay una pareja, güey. Que tenía problemas en tener sexo. Oye, porque hablo de puro sexo, yo. Bueno. Ellos, pues, no podían tener sexo porque la morra no sentía... La morra. La morra no sentía nada, güey. Y, pues, el vato estaba de chinga y, pues, nada. Pues, el vato no estaba... ¿Qué, mi amor? ¿Y qué sientes? Ay, nada. No siento nada. A ver, otro. Y ahora, amor, nada. Nada. Lo malo me regaló es que me diste, pero... Nada. De puta madre. Vamos con un doctor. Y sí, vamos con un doctor. ¿Qué pasó? Este... Y fue con un doctor, güey. Y dijo, ¿no? Que... Pues, ustedes lo que ustedes necesitan es comprar uno negro. Y, pues... Y el negro tiene que tener una hoja de una palmera. O sea, ¿qué? ¿Cómo, no? Y, pues, el negro tiene que estar echando... Y, pues, ustedes... Dale, dale, pues... Va a estar con madre, güey. Ustedes caen el negro, güey. Y, pues, sí, güey. Los vatos compraron el negro, güey. En la pinche hoja y todo el pedo, güey. Y, pues, ya. Ahí está en plena acción. ¿Sólo, el negro? Y los vatos, chingas. ¿Qué pasó, güey? ¿Sientes? Ay, no, güey. Nada. Nada. Chinga. Otra... Dale, madre, ese negro. Dale, madre. Es que, pues, que adentro... Y, pues, el negro está bien chingando, güey. Amor, ¿sientes algo? Nada, amor. Nada. Chinga. ¡Negro! Dale tú, güey. Pinche naro. Yo soy papagota, sí, güey. ¡Forge! Pues, el naro se lo mete y el vato... Su marido. Y, el negro, chinga. Y, la pinche, güey. Ya ves, negro. No sabes soplar. ¡No ya! ¡Forge! 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 ¡Ay, güey! Yo, cuando vine para acá, dije... ¡A chile, güey! Dejadme, mamá. Yo quiero... Yo quiero hacer comediante a la vez. Yo voy a ser comediante y que me compro este saco Que me compro este saco es de gorritis No, si parezco comediante, me parezco a la saldaña La verga, güey Es que si, güey, de cáncer mamás Ay Fíjate que quiero No vio a nadie, eso va chido, no vio a nadie Por eso no tengo nadie nervio, no vio a nadie Eso no era chiste, mamá Ya no te voy a pagar, pues Ni te pagaba Todo esto No estoy solamente por ti Porque sé que tú eres un luchador, güey Y yo sé que si yo puedo hacer algo que jamás he hecho, güey Tú puedes luchar para salir adelante Así que te quedo chingo, padre No, si, chile, ya me voy, güey ¿Qué? ¿No creen? Si, ya me voy, chile Debe低 proxy, que no mames Eh, es que me estás pasando la piste, güey Es que me estas pasando la piste, güey Este ¿Eh? 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 No me sube, no me sube La chica no me sube 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 El qutawa no me sube No me sube No me sube ¿Quieres decir algo no? Vas a llorar, dame un abrazo para que te quiero un chingón, eres un chingón, así que este es otro video que no te va a pasar, ¿no? Ya, ya me iba, no me acordaba, dígale, 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 ¿No es que te ha subido el chile, güey? ¿Te arrepaste, güey? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como si un poco era la exploradora de así Te quito el arón, el aliento, el pedo Eh, güey, al chile se me olvidó todo, perro Te dije, te dije, vas a saturar la pinche cabeza Y te puse ahí las de esas para que te secaras Sí, güey, y terminaste con el de este saco Pero todo fue improvisado, todo unido, al chile Estuvo muy bien, güey ¡OOO짜go! ¡¡G direlo! ¡¡G direlo! ¡¡istanci amateur! Estuvo muy desea ¡Yera, ya概ía! ¡Sí! ¡Por favor!